¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un vídeo sobre cómo crear nuestros labiales, que por ejemplo son así normalitos, secos o normales, a transformarlos a metálico, pero que no varíe tanto el color tampoco. O sea, le voy a dar de las dos maneras para que ustedes vean y puedan elegir. Discúlpame que esté tal vez un poquito ronquita y discúlpame que se vea muy blanco, sino que cuando estoy con ropa oscura, así que se vea como que más blanco, así que creo que me tengo que alejar, porque si me salgo como que no sé. Pero bueno, por ratos que se está viendo así, así que discúlpenme. Bueno, vamos a... ¡Ay de nuevo al Gasparín! Bueno, voy a alejarme un poquito, porque si no Gaspar de nuevo vuelve. Bueno, vamos a hacer con unos materiales que seguro todas tenemos. Y bueno, este color, como pueden ver ustedes, no es metálico, es un labial seco mate, es de La Splash. Y bueno, vamos a cambiarlo un poquito, solamente utilizando un producto. Ok, voy a arreglar mi cabello para un lado para que no se me venga por adelante. Y como les digo, me van a disculpar que esté un poquito ronquita, pero no sé qué me pasó noche. Y como que me vino la ronron. Y bueno, este, vamos a estar utilizando un iluminador, ok. Yo estoy utilizando este de Jellart, y se llama Marilyn. Y bueno, vamos a utilizar este de acá. Vamos, y si es posible puedes utilizarlo con el iluminador mojado, pero si no, puedes utilizarlo con brochita, o si no, puedes utilizarlo solamente con los dedos. Voy a ver, solamente con un poquito, sin exagerar del producto. Así, ven, solamente estoy aplicando poquitito producto para que no cambie rotundamente el labial. Ok, con un poquito que aplico en mi dedo, vamos a distribuirlo bien, bien, bien en todas las partes de nuestro labio. Pueden ver. Ok, no ha cambiado, o sea, ha cambiado un poco, sí, pero se ve como que más brilloso el labial. No lo ha cambiado ni a verdoso, ni, perdón, ni a verde, ni a dorado, no. O sea, se ve oscuro, pero con un acabado, este, un poquito como más brilloso. Y bueno, así de esta manera también es una que puedes, este, cambiar tu labial de esta manera. Y se ve bonito porque, bueno, ahorita están bien de moda los labiales metálicos. Ya saben que ahorita hasta todas las marcas están sacando sus labiales metálicos y, bueno, a veces una no puede conseguirlos, entonces hay que inventarlas. Para eso son las mujeres, porque somos bien inteligentes. Bueno, ya retiré el labial. Y ven que cada vez que levanto los brazos, viene Gasparín. Bueno, este, no solamente esto lo puedes hacer en los labiales oscuros, solamente que también puedes hacerlo en otros colores. Por ejemplo, vamos a utilizar este de acá que es del LA Girl y se llama Thule. Es un labial bien rosa Barbie. Y este color me gusta. Ajá, a alecarla. Bueno, chicas, ya tengo la boca súper potente, un rosa súper así para no perderme. Bueno, este color es un rosa así como Barbie, así bien, bien rosita. Y no se ve mal con este maquillaje. Bueno, este, este de acá también la puedes utilizar con, también puedes hacerlo con iluminador o algún pigmento. Así que yo, a ver, vamos a probar. Bueno, yo voy a estar probando esto. Ay, discúlpeme que me veo opaca. Aquí. Bueno, yo voy a estar probando con un iluminador. Este de iluminador es como, es como un pigmento, pero también se usa como iluminador. Este de aquí yo lo compré en la tienda del dólar, así que es súper barato. Y bueno, vamos a, a sacarle provecho. Vamos a utilizar solamente un poco, porque si utilizas en exceso, como que va a cambiar mucho el labial y no queremos eso, ¿no? Ok, ajá, hacerlo así. Wow, qué bonito. Así me gustó. Se ve súper bonito. Con, con el dedo nada más lo pueden hacer, ya lo retocan en algunas partes. Con una brochita, eh, para limpiar. Mira. Oh, qué bonito. Está bello, bello. Bueno, ya que pinté los labios, ahora con una brochita limpio alrededor. ¿Qué les puedo decir? Me enamoré así. Se ve súper bonito. Como para convertirlo así como para una fiesta de noche, no sé, o la disco. No sé, no quedó tan mal. Y la verdad que me gustó este truquito, hacerlo con este pigmento, que también se usa como iluminador. Es así medio blanquito, blanquito así. Y la verdad que me gustó. Ustedes pueden ver el cambio que ha dado sin, o sea, sin cambiar la tonalidad, porque eso es lo que yo quiero. O sea, hay muchas maneras que yo he visto que lo hacen, pero, o sea, muda totalmente el color. Pero lo que yo quiero es que conserve el mismo color, pero que solamente dé como que el acabado metálico. Así que a mí me gustó más este. Les puedo confesar que me gustó muchísimo más este de acá. Queda súper bonito. Y así les enseño más de cerca. Se ve lindo, ¿verdad? Bueno, el otro es algo más fácil. Es con un labial negro. Vamos a pintar totalmente en estos labios. Ahora vamos a dejar que seque. Esto de acá es de una, es de eBay. Me costó súper baratito. Bueno, chicas, ahora, bueno, yo voy a estar utilizando, primero fue un iluminador medio naranjita, clarito. El otro fue un pigmento, que también se usa como iluminador, este, que era como más así como blanco, translúcido o como tipo plateadito. Y esta vez voy a estar utilizando este de OPV, pero este es como que tirando un poquito más a naranjita. Así que vamos a probar a ver qué tal. Yo lo voy a estar aplicando con esos dos nada más, pero tú también lo puedes hacer con las brochas. Si se te hace difícil aplicarte con los dedos, utiliza una brochita para que te sientas más segura, ¿ok? Vamos a ver qué color queda. Ay, qué bonito color. Wow. Lo puedes hacer así también, pero bueno. Yo lo voy a hacer en todo el labio. Salió un color bonito, pero también se veía bonito ponerlo solamente en el centro. Ustedes vieron que también no se veía mal, como que daba un poquito de volumen también en los labios. Y bueno, así queda con un iluminador y labial negro. Este es como que lo más clásico en labial negro. Y aunque él, aunque esta de acá era como medio naranjita, yo lo veo como medio entreverdecito. No sé si ustedes lo ven así, pero yo lo veo de esa manera. Pero se ve bonito. Bueno, para las chicas que les gustan los labiales metálicos y ahorita que está de moda, bueno, ya ustedes saben que podemos utilizar nuestro propio maquillaje para crear tantísimas cosas. Y el que más me gustó fue el rosado. No sé si ustedes están de acuerdo, pero a mí me gustó más el rosado. Cómo se veía porque se veía súper bonito. En cambio con esta parte, o sea, el labial negro y el iluminador cambia totalmente algo rotundamente. En cambio el otro solamente muda un poco. Así que, bueno, espero que les haya gustado, chicas. Para mí ha sido un gusto tremendo hacer este video para ustedes y volver a las pelinas. Oh, Dios. No puedo ni levantar las manos. Y bueno, chicas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y si te gustó, regálame un dedito arriba y no te olvides de suscribirte al canal y dejar también tu petición aquí abajo en comentarios. Nos vemos hasta el próximo video y cuídense mucho. Bye, bye.